Rafael Quispe asegura que se reactivó el proceso judicial en su contra por supuesto acoso político contra la integrante del MAS, Felipa Huanca, para inhabilitarlo como candidato a la gobernación de La Paz. El exviceministro se presentó esta mañana a juzgados de La Paz para comparecer señalando que no teme a ser enviado a la cárcel. Señaló que lo único que hizo fue advertir las irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Indígena. Quiero al presidente del tribunal que mi audiencia para mí sea en forma presencial. Seguramente han habilitado una sala especial para terminar el juicio que se ha empezado hace seis años. Vengo acá para mostrarle a la población que no me voy a escapar. El tribunal tiene decidido hacer la sentencia hoy porque estamos en la última etapa. El objetivo evidentemente es que no vaya de candidato. No sé si el movimiento del socialismo en conjunto está utilizando porque he escuchado al ministro decir que no va a haber injerencia. Pero ustedes saben si hay injerencia. Desde el año pasado yo he venido diciendo que consigue el juicio. No prosiguieron porque no estaban en el gobierno. Ahora que ya no está en el gobierno, lo que pretenden hacer es sentenciarme, condenarme, ejecutorearme para que no sea caída para lo que no sea.